Muy buenas chicos, día de gangas de mercado y ojo con esta semana porque esta semana es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque esta semana tenemos unos cuantos chollos nunca antes vistos en Ultimate Team. Sí, la caída de precios que tenemos en algunas de las cartas más meta entre 100.000 y 500.000 monedas es monstruosa y la vais a ver. Así que si queréis que mañana os traiga el vídeo del SBC obligatorio, ya sabéis, reventad el botón de likes, dejad un like en 3 segunditos, comentario positivo y me ayudáis un montón a que los vídeos se compartan. Así que mañana tenemos nuevo vídeo si llegamos a la meta de likes. Vamos a intentar llegar a los 200 likes en menos de 24 horas. Y como tenemos un montón de gangas de mercado, aprovechar para recargar en Skycoach porque las monedas están tiradísimas de precio. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skycoach, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. No os estoy mintiendo, quiero que veáis un segundito sobre todos los que sois de PC a qué precio podéis pillar las monedas a día de hoy que estoy grabando este vídeo. Fijaros aquí, si sois de PC, que el millón lo tenéis apenas a 20 euros. Y encima, si podéis el código NICO, tenéis un maravilloso descuento. O sea, PC es una locura. Así que si sois de PC, creo que estáis de suerte, pues tenéis las monedas a un precio tiradísimo. O sea, os podéis pillar si queréis 3 millones y os da para abrir los sobres de la tienda, haceros iconos, haceros de todo. O sea, una auténtica locura. Creo que en PC las cosas están muy bien. PlayStation son un poco más caras, eso es cierto. Pero PC, vaya. Yo si fuera de PC, algún milloncito me pillaba simplemente para estar de chilling. De todos modos, tenéis un tutorial en la descripción. Y de todos modos también, el sábado grabaré un tutorial actualizado. Cualquier pregunta, pues ya sabéis. Tenéis ahí un chat y todo. Pero bueno, vamos empezando y tenemos una cartita muy interesante de la Premier que se puede utilizar tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo. Y es este Lamptey. Sí que es cierto que estos Future Stars, ya lo critiqué en su día, hace unos días cuando salió el evento. Que dije, a ver, los Future Stars podrían haberla chetado más porque no te pueden sacar una carta de 87 que es prácticamente igual a la de 86. Es que es prácticamente eso, un más uno y ya está. Siendo una carta ya de febrero. Pues claro, ahí está el problema y por eso tenemos unos precios tan baratos en estas cartas. Y además salen mucho en sobres. Imaginaos si tuvieran más stats y salieran mucho en sobres. Pues eso provocaría que el mercado super meta de cartas de más 2 millones de monedas también fuera afectado. Pero ya he decidido, no, no, no. Vamos a enfocar el juego un poco para la gente que acaba de empezar a jugar. Entonces, pues bueno. Esto es tema de otro vídeo. Ahora nos vamos a limitar a comentar las gangas de mercado porque también vamos a traer más calidad a final de vídeo. Tenemos adelante una carta muy interesante, muy equilibrada. 3 de skills, 5 de pierna mala y tiene ahí pues playstyle plus jockey. Ni tan mal, chicos. De verdad, es una carta que nos va a decepcionar. Luego tenemos aquí a Paulo Futre y son un montón de cartas que respecto a los últimos días han bajado muchísimo. O sea, este Futre ha bajado casi 100.000 monedas. Una auténtica barbaridad. Y Futre no está nada mal. Estos son, pues evidentemente, jugadores para equipos de bajo presupuesto. Si tenéis, pues ahí, acabáis de empezar a jugar hace dos semanas, hace poco, pues estas cartas os pueden venir bastante bien al principio. Pues Futre es una de esas cartas que tiene mucho regate, tiene un tirillo bastante malo. Pero bueno, sirve sobre todo para extremo. De delantero centro no lo recomiendo. Pero de extremo, pues no viene mal al principio. Hasta que encuentres una opción mejor. Luego tenemos chicos a Crespo que, fijaos, icono Future Star, 50.000 monedas. Es lo que os digo, chicos. Cuando te sacan una carta que tú la ves y dices, oye, no está mal. Pero claro, estamos en febrero. Sale mucho en sobres. No tiene nada de especial en comparación con otras cartas que tenemos. Pero oye, ¿quieres tener un icono chetao y decente? Por 50.000 monedas aquí le tienes. Este es tu hombre. Este es tu hombre. O sea, no está nada mal la carta. Es una carta bastante sólida por solo 50.000 monedas. 93 de definición. 50.000 monedas y le da un poquillo de frescura a tu plantilla. No está nada mal. Luego tenemos aquí ya un poquillo más carillo. Es este Museala que llegó a costar 350.000 monedas. Y bueno, MCO. Obviamente esto lo recomiendo si necesitáis un MCO o un MI. Puede utilizarse incluso en extremo. Pero MI se puede aprovechar incluso también. Y bueno, MI. 90 de ritmo. 83 de tiro. Pero que no se engañe. 87 de definición, chicos. 87 de definición. El regate sublime. Y 5 de skills y 4 de pierna mal. Una carta que, bueno, ha bajado muchísimo por el tema de los evolución tal. Pero no deja de ser una buena carta. Luego tenemos, chicos, a Marchisio por solo 79.000 monedas. Está tirado de precio Marchisio. Y hace nada, hace no mucho este Marchisio. De hecho, cuando salió, llegó a costar casi un millón de monedas. Esta es una carta súper equilibrada. Más 80 en todo. Metro 80. Oye. Yo no sé qué pasa. Encima tiene el mapache de plata. Pero tiene el mapache. Solo 80.000 monedas, chicos. También tenemos aquí a Luca Modric. Que, ojo, este Modric. Vosotros lo veis así y a lo mejor nos llama la atención. Pero, chicos, es una carta media 93. Y cuando salió el SBC, había gente que se hacía el Modric SBC por 900.000 monedas en medias. Cuando es la misma carta. Por 200.000 monedas. Así que, si fuiste inteligente en el acertar SBC, pero te has quedado con el gusto de decir. Bueno, pero quiero probar a Modric. Por 200.000 monedas. Le puedes probar. Luego, chicos, tenemos aquí a Yaya Touré. Otro MC. MCD. Más MCD que MC. Metro 88. 300.000 monedas. Y es que hace no mucho este Yaya Touré. Costaba 400.000. Al principio del juego costaba casi 2.000.000. Bueno. Chicos, una oportunidad perfecta para probar este Yaya Touré. Que no está nada mal. Que es muy parecido al de 88, la verdad. Es muy parecido. A ver. Hay diferencia, pero no hay una diferencia de un millón de monedas. Para mí. ¿Vale? Entonces, pues bueno. O por día perfecta para probar este Yaya Touré. Y luego tenemos otro héroe que es Córdoba. Que si te mola ese tipo de centrales rápidos. Aunque sean más bajitos. Son buenos. Estas cartas son bastante decentes. El año pasado Córdoba se utilizaba muchísimo. Y ahora lo tenemos por solo 135.000 monedas. En el momento que estoy grabando este vídeo. Córdoba, la verdad, que ha bajado bastante. Y bueno, se ha puesto un precio bastante jugosón. Luego tenemos, chicos, Apetit. Creo que es una de mis cartas favoritas. Porque se puede utilizar tanto de MCD como de central. De central creo que lo puedes disfrutar mucho más. Por el mapache plus que tiene. Tiene estadísticas bastante sólidas. Muy buena defensa. Muy buen físico. Un ritmo más que aceptable. Le pone su sombrita. Que está creo que aquí. Y tienes una auténtica bestia. Encima con una dinámica muy chula. Mucho carisma a la carta. Un diseño espectacular. Y tal. Yo pagué por este Petit 600.000 monedas. Sí, ha bajado 200.000 monedas. Pero incluso pagando 600.000 monedas. Estaban bien pagadas para lo que era la carta. Y lo que sigue siendo. Una auténtica locura. Y luego tenemos también a Seedorf. Que está a 250.000 monedas. Pero chicos. ¿Qué son estos precios? Por favor. ¿Qué son estos precios? Un Seedorf que tiene más agilidad. Tiene más equilibrio. Un regate bastante interesante. Defensa. Es un box to box. ¿Vale? Es un box to box bastante bueno. Tiene 91 de potencia de disparo. 92 de longshot. Tiene ahí el playstyle plus. Powershot. Tiras de lejos con él. Y vas a marcar con ese powershot. Pase sublime. Y un ritmo más que descende. De una carta muy sólida también. Y luego tenemos chicos. También aquí. Alexia Putellas. Por solo 100.000 monedas chicos. Putellas de oro. Que sigue siendo super meta. Sigue siendo muy top esta carta. Pero bueno. Si tienes ya MCs intransferibles y tal. Bueno. Pero esta Putellas. Es muy buena carta. O sea. Es una carta que in game la vas a sentir increíble. La acompañas al lado. De un MC más físico como Seedorf. Putellas Seedorf. Puede ser una combinación monstruosa. Increíble. Así que bueno. Y por último y no menos importante. Tenemos aquí a este Ramírez. Por 140.000 monedillas. De nuevo. Son cartas que hace no mucho. Costaban una barbaridad. ¿Vale? Y han ido bajando, bajando, bajando. Incluso estaban estables por 200.000 monedas. Pero es que ahora la encuentras por 140.000 monedas. Y los que sois de PC. Tenéis todas las cartas que os he enseñado. A un precio similar e incluso más barato. En PC. ¿Vale? Así que los que estéis en PC. No hay excusa. Vaya chollo los que estáis en PC. Sí que es cierto que en PC lo tenéis más jodido para las cartas de 5 millones de monedas y tal. Pero para tema de grindeo, crafteo, conseguirmeas y tal. ¿Qué os detiene? ¿Qué os detiene? Os hacéis un equipillo ahí de un par de milloncitos. Tocho. O de, yo qué sé, de un millón. Con el resto, pues os vais crafteando y tal. Los veces más caros. Y ya tenéis un super equipo en PC. Sencillo. Super barato. Y chicos, como nos encanta la calidad y os tengo acostumbrados. Han metido un player pick esta semana que me parece interesante. Y nos lo vamos a craftear para terminar este vídeo. Vamos a abrir primero este W85 que nos estamos haciendo. Mira, os servido el crafteo, por supuesto. Vamos a ver si tenemos suerte. Ay, Dios mío. No, tío. 2,85 no, tío. Pues bueno, chicos. La plantilla más difícil. 2,87. 2,85. Si no sois unos vagos y hacéis crafteo, esto no tenéis que comprarlo. ¿Vale? Que es lo único que tendríais que comprar. 2,87. Esto con las dobles 85, las 5,84, haciendo metocrafteo, lo hacéis fácil. O sea, es sacar 2,87 y ya está. Y con eso pues hacéis el pick. ¿Vale? Y si sacáis una 88, pues mejor. Menos cosas que hay que entregar por aquí. Estoy metiendo 2,85 porque como me han tocado 2,85 repetidas, digo, pues bueno, aprovechamos, lo entregamos aquí, que hace falta, y ya está. Y no las tiro en ese veces más barato. Así que nada. Primera plantilla hecha. Guardamos. Me abro otra cosilla y me hago la otra plantilla. Y listo. Ya tengo el pick hecho. Y bueno chicos, aquí tenemos la última plantilla. La más sencilla es meter un if. Y ahora si nos toca un if, pues es de 0,85 mínimo. Así que perfecto. Ya no tenemos if de 0,83. Así que eso nos ayuda a tener que echar menos cosas y menos media. Aunque todo aquí normalmente está descarta. Así que no hay ningún problema. Pero bueno. Siempre viene bien si tenéis el club lleno y si hacéis las cosas bien, como os explico. Ahora bien. Importante. Si os vais a hacer el pick de party bag, importantísimo tener en cuenta una cosa. No lo hagáis como he hecho yo, que lo he hecho antes de hacerme los intentos del vídeo anterior. La 5,84. La doble 85. ¿Veis chicos? A lo que me refiero. A esto. Primero os hacéis los intentos del 5,84. Luego las doble 85. Haceros primero eso. Y ya luego. Y ya luego. Os hacéis por último el pick de party bag. ¿Por qué? Porque ahora mismo después de hacerme el pick de party bag. Seguramente me haga una doble 85. Y me toque una 87 repetida o algo repetido. Y no tenga donde echarlo. Porque ya lo he echado antes. Pero yo lo he hecho para traeros ya el vídeo y tal. Y esto. Pero primero os recuerdo esto. Primero os acabáis esto. Luego esto. Luego os hacéis si eso algún pick se os sobra. Y ya está. Si hacéis caso al vídeo que he subido antes de cómo craftear. No vais a tener problemas. Podéis hacer todos estos EVCs sin ningún problema cada 24 horas. Y además de que en objetivos nos dan sobrecillos solo por jugar 3 partidos al día. Que vienen bien. Más los picks, más todo eso. Pues bueno. Así que bueno chicos. Tenemos el pick. Vamos a cerrar el vídeo pues de la manera épica. Ya sabéis como cerramos normalmente este tipo de vídeos. No podía faltar. Así que bueno. Si me dan una mierda ya sabéis que voy a cerrar cabreo el vídeo. Lo sabéis perfectamente. Me conocéis. Así que bueno. Abrimos el pick. Hay buenas oportunidades. Hemos entregado bastantes cosas. Así que vamos a ver si sacamos algo decente. A ver qué es lo que sacamos chicos. Vale. Quiero ver primero qué diseño de cartas hay. Uy uy uy. Tenemos aquí frío. Uy uy uy. Tenemos aquí algo. Uy 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 uy. Uy uy uy. Vale. Movemos. Tenemos trickster eh. ¿Será Neymar? 80 de media. ¿Qué media es? ¿Qué es? 87 de media tío. Lo peor que puede tocar ¿no? A ver. Isco. Mal vamos eh. Mal vamos. Vale. Vamos a ver lo que hay aquí. 80 de media. 88 de media. ¿Qué es esto? Hummels. Voy apagando ya eh. A ver aquí. Sí. ¿Qué es lo que hay aquí? 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 Gracias por ver el video